Va, y va, y va, va, sonando Para toda la gente que va a ver esto En DVD va a estar esto, ¿no? Supuestamente, ¿no? Vos estás manejando esto, ¿no? Va a estar en DVD, ¿no? ¿No sabemos todavía? ¿Cómo? ¿Esto viene con vos también? ¿Eh? Completa de gordo Bien ahí, Chimba Producciones Completito viene, ¿eh? ¿Seguimos? ¿Están todos listos? ¿Suena? Vamos ¡Vamos! Y otro les vuelve La Onda Verde ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo nuestro amor ha comenzado Cuando yo te vi, quedé impactado Cuando yo te vi, los ojos que te me han ilusionado Estuviste un día a mirar dos Pienso si caricias tú me has dado Y mi corazón No te estoy enamorado Pero han pasado meses Y no lo logro de ti Quiero tenerte conmigo Cuando nunca vas a sufrir El saber que tú estás lejos No me dejas ni dormir He tenido tus abrazos Me voy a ser muy feliz Nunca voy a olvidar Lo que pide para mí Te chivo en el corazón Mente que te conocí Siempre vivirás en mí Como algo que recluir Y fue amor Por ti Mi amor Por ti ¡Eso! ¡Seguimos! No, ese último, último Vimos, clásicos Saque Usted la tiene clara con esto Eh, saque la banda, saque la banda Sonando Grupo Green Vamos Así ¡Viva! Para Paz, para el infierno, saludos para toda la gente También Paz, para Guanaco, también que está acá nomás Un, dos, tres, así, vamos La gente de las frías de Ataque, Milo Saludos DJ Tomá, tomá, tomá He vuelto al lugar, alguna vez yo te besé Y alguna vez aquí te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquella noche de pasión con la aventura Quiero recordar lo pasado Recordar lo vivido Para nunca sufrir Sí, sí, sí Eso es Volando ¿Cómo baila la gente? Aquí los flertones, gracias ¿Qué pasó? Porque no te amo, por Dios ¿Qué pasó? Si tú querés Ay, mi amor Que no me pasa así ¿Qué pasó? Porque no te amo, por Dios ¿Qué pasó? Si tú querés Ay, mi amor Que no me pasa así Pero todo el otro Sigue, clásicos Probando gente nueva Acá está Acá está Suena Grupo de Vamos Así Vamos Más Sabor Esto es Grupo de Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí va Tú me dices Que vendrás Después de algún tiempo Y que te arrepentirás De lo que hay en el dolor Yo he confiado en tu amor Por acá te lo siento ¿Cómo pudiste jugar? Tú te vencedor No vuelvas a salir jamás El pobre corazón Yo siempre si tú no estás A mi lado Prometo cuidar de ti Tú me brindas amor No vuelvas a comer Otro gran error Ya no juegues Ya no juegues así Porque te amo mujer Si tú me quieres a ti Mi corazón será de ti Si tú me quieres a ti Porque te amo mujer Si tú me quieres a ti Por Dios cura hacerte feliz A ti Seguimos Clásicos de La Onda Verde Sonando Vamos Grupo de Irmón Eso es Más y más y más Sabor Ahí va Detrás de tus ojos negros Yo puedo ver Una tristeza muy grande Que te hace doble Yo puedo ser el remedio Sin condición Y solo quiero curarte El corazón Oye tú Vente tan sola Oye tú Ven tú conmigo Oye tú Soy tu destino Oye tú Oye tú Venga tu pena Oye tú Si eres tan buena Oye tú Yo sí te quiero Oye tú Seguimos Un, dos, tres ¡Sí! ¡Qué sabor! Más y más Yo que también tuve penas Supe salir Supe salir Solo me queda el recuerdo Ya no me haces dormir No te propongo un juego Solo vivir Yo seré todo cariño Te haré feliz Oye tú Oye tú No estés tan sola Oye tú Ven tú conmigo Oye tú Soy tu destino Oye tú Oye tú Venga tus penas Oye tú Quedé tan buena Oye tú Yo sí te quiero Oye tú Oye tú Oye tú Oye tú Camarche, camarche, camarche Suena Grupo Green Vamos Sí, sí No presten atención Vamos Sí, dale, dale papi ¿Cómo? Grupo Green Vamos 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 No, 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 no Ah, sí Ya no quiero verte Ya no quiero verte De nuevo a mi grado Porque un día en día Ahora está mi corazón llorando Tú me traccionaste Tú me traccionaste Y siento que mi amor Casi enloqueció De saber que debe demostrar Que donde fui Que donde fui Por llegar a engañar ¡Vamos! ¡Hu! 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 ¡Hue! ¡Ah, sí! Y ahora por tu amor No te tenga que llorar No te tenga que llorar Y ahora por tu amor me sufriré Tienes que llorar, te olvidaré Porque has tenido un ojo Dame tu calor Muy triste es esta canción Con un tarde bebé Con un tarde bebé Algún día será para mí Porque pienso siempre en ti Desde ese momento que te he dicho Que me enamoré de ti No sé qué más no puedes hacer Porque hay alguien con batir En ese que tiene tantas manos Y ya no sé qué hacer sin ti No sé por qué me enamoré Me creí que estabas sola Y ahora ya no sé qué hacer sin ti No sé por qué me enamoré de ti No sé qué más no puedes hacer sin ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Los aplausos son bien fuertes Gracias Muy bueno Chimba Chimba, ¿no? Nos contamos en varios lugares ya En esta parte del Chaco Chaco y una parte de Santiago también ¿Hace cuánto ya de sonido? Ya viene todo con el combo completo Saludos para toda la gente que sigue estando ahí Muchísimas gracias Vamos a hacerle un show